No insistas en tener a este bebé. Tal vez ni siquiera puedas llegar a... Hoy en Erkai... ¿Tal vez no pueda llegar a qué? Y no me importa lo que usted diga o lo que quiera, me está escuchando bien, nosotros vamos a casarnos. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque aunque ellos no te dejen al final, no estarás con nosotros para ver esa familia feliz. No vas a poder verlo, Reyyan. Erkai. De lunes a viernes, a las dos de la tarde. Por Antena 7.